El amor por quien yo tanto he sufrido Dicen que de tarde la oyen cantando cerca a la vereda de los palmares Otros dicen que la han visto llorando, llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la han visto llorando, llorando de pena por sus pesares El amor por quien yo tanto he sufrido, anda perdido allá en la montaña Siento que ella abandonó mi cabaña, porque dice que yo no lo he querido Cuando se oculta allá tras los cerros, y se oye el susurro de los yerbales Pienso que regresa ya mi morena, pero solo son las brisas del valle Música 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 Música